Hola, mi nombre es Silvia Consuelo Santo Giraeta, soy directora administrativa de la Escuela Bilingüe Villasoleada. Actualmente estamos con el proceso de lo que es culminación del año escolar, en donde hay muchos documentos, muchos papeles que entregar. Y bueno, estamos emocionados porque pronto será la graduación ahorita en junio. Eso es algo muy emocionante para mí porque sería como mi primera graduación como directora de la escuela en compañía de Yesu. Hay muchas personas que dan lo mejor, el 100 por siempre sacar a la escuela adelante, el apoyo por parte del personal administrativo de la oficina, de todos los que apoyan lo que es la organización. Y me encanta estar en contacto con los estudiantes, puedo también ver cómo ellos van creciendo y cómo van evolucionando con el tiempo. Y eso es lo que más me encanta, estar en contacto con ellos también. Hay muchas personas aquí de buen corazón y el hecho de saber que esos niños que están aquí, que están recibiendo esa educación, un día serán las personas que van a dividir todo esto. Y el hecho de saber que yo voy a formar parte de eso, eso me encanta porque sé que en un futuro yo los podré ver a ellos que están triunfando más de lo que ahora lo están haciendo. Porque sé que es un reto bastante complejo para ellos el hecho de tener su idioma español, pero aprender otro idioma. Entonces eso los hace a ellos ser unos campeones y me hace sentirme orgullosa de ser parte de esto. Gracias por ver el video.